Y ahora sí le vamos a dar el pie a este segmento que estaba, que es muy esperado que te llegaron varias consultas con la doctora Juliana Fracchia, así que Dani, todo tuyo. Gracias Luquita, compañero. Bueno, bienvenida Juliana Fracchia. Te doy un aplauso Juli, muchas gracias por venir y ya por ser parte de este consultorio online que sabés que estaba pensando y tengo como los sentimientos muy encontrados porque fueron muchísimos los mensajes que nos llegaron y la verdad siento pena, siento bronca por la situación que tienen que pasar muchas personas teniendo obra social, teniendo prepaga que tengan que sufrir a la hora de realizar un tratamiento que ya sufren por el tratamiento o por la condición que tenga algún familiar. Están luchando por ahí en el peor momento de tu vida con la cobertura, con un derecho. Y algo que te quería comentar, escuchando al médico en el blog anterior que hablaba de todos los efectos que había tenido la pandemia y uno que se vio mucho fueron las faltas de coberturas, de tratamientos. La gente cuando iba a reclamar alegando las obras sociales o las prepagas que tenían poca plata porque la habían destinado al COVID, cosa que es mentira porque recibieron muchísimos subsidios, se negaron muchísimos tratamientos. Qué tremendo, qué tremendo y de verdad me da mucha bronca porque realmente ya pasamos por situaciones horribles con algún familiar y que la obra social prepaga lo que cada uno tenga que te empeore las cosas, la verdad que me parece... En vez de ayudarte cuando en realidad está pensado todo para que la gente tenga la cobertura y en nuestro sistema jurídico en Argentina es muy amplia. Exacto, y son nuestros derechos, Juliana. Me parece importante, Juli, aclarar cómo es el tema de los papeles a la hora de ir a alguna obra social. Es muy importante, primero para que, bueno, lo más importante es que la gente sepa que ante una enfermedad o la necesidad de un tratamiento propio de un hijo o un familiar tiene derecho a recibirlo y tiene derecho a recibirlo en tiempo y forma. Bien. Algo que se ve también desgraciadamente mucho es el tiempo. O sea, una persona, por ejemplo, presenta que necesita hacerse una cirugía y seis meses, un año, un año y medio para lograr la cobertura. Y eso de los papeles que vos decís es importante porque lo que yo le recomiendo a las personas es que cuando presenten ante su obra social o prepaga o ante el Estado, quien sea el responsable, un pedido de cobertura, siempre se dejen una copia firmada. De lo que dejaron. Claro, vos presentás el pedido médico, le hacés una fotocopia, dejás el original o lo que te pida y te pones un, y te quedás con tu copia, con el cargo. Le pedís que te lo firmen ahí en el lugar. Que te firmen y que te pongan la fecha de recepción. ¿Esto por qué lo decís? ¿Por qué ha pasado, por ejemplo, de que personas dejen sus papeles y que vuelvan y que les digan, no, acá no dejaste nada? Claro, que no haya prueba de cuándo vos dejaste o que se pierdan carpetas. Personas que llevan un año esperando para una cirugía o para la cobertura o un tratamiento y que se perdió la carpeta y no aparece. Qué tremendo. ¿Y sabes por qué yo lo siento tan en carne propia? Porque lamentablemente lo estoy padeciendo con mi papá también. Mi papá tiene que vivir por vida, ¿no? Con un tratamiento y la verdad que nos empeoran las cosas. Entonces me parece sumamente importante poder ayudar a los que están del otro lado. Rápidamente, Juliana, te voy a reer algunas de las preguntas que ya seleccioné y que tengo acá en mi teléfono de las preguntas que nos mandaron ustedes. Tengo una que dice, buen día, tengo a mi papá a la espera de un tratamiento de radioterapia. PAMI ha demorado el trámite de aprobación más de dos meses y el tiempo corre. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en ese caso lo que yo le recomiendo es que hable con su médico, con el médico tratante, su papá, que le haga un reitero pedido donde quede bien claro que es urgente la necesidad de tratamiento y que lo vuelva a presentar ante PAMI, siempre quedándose la copia de lo que presenta. Y en caso de que PAMI siga demorando, bueno, consulte a un abogado. Yo creo que lo más apropiado sería consultar a un abogado. Porque es justamente eso, Dani. O sea, si vos necesitás un tratamiento, tenés la angustia que tenés una enfermedad, tenés que tratarte, no es justo. Y aparte es ilegal tener una persona esperando uno, dos, tres meses. O sea, no. No, pero aparte hay tratamientos, Juliana, que merecen ser atendidos en el momento. Pero por supuesto, porque si no, cada vez es peor. Se pueden configurar, de hecho, delitos como abandono de personas. Bueno, bueno, mirá que importante. Por favor, escuchen con atención todo lo que está diciendo acá Juliana. Juli, ¿te parece que pasemos con otra? Sí. Tengo una patología en la ATM, articulación temporomandibular. Sufro de muchos dolores y uno de los tratamientos recomendados es la ortodoncia. No por algo estético, sino para poder mejorar la mordida y así acomodar la articulación. ¿Me lo debe cubrir mi obra social o prepaga? La primera respuesta fue que no. Le dijeron que no a la ortodoncia porque es estética y no, ella no necesita estética, por lo que estoy entendiendo, sino para la parte de morder. ¿Qué le podemos contestar? Bueno, eso también pasa generalmente. Que hay muchas patologías, por ejemplo, dérmicas que necesitan tratamientos con láseres, pero por una cuestión de salud, que la respuesta es que no se va a cubrir porque es estético. En ese caso, lo que yo le recomiendo a esta persona es que hable con su médico, que el médico le haga un resumen de historia clínica donde conste realmente por qué necesita hacerse este tratamiento, que es una cuestión de salud, que lo vuelva a presentar y que exija la cobertura. Pero, ¿tiene que pagarle la obra social el tratamiento? Si es una cuestión de salud, por supuesto. Y pienso también un disparador a otra pregunta, las mujeres que sufren cáncer de mama, que también tienen que operarse las mamas, que no corresponde a lo estético, sino a cuestión de salud, es lo mismo. Por supuesto. Aparte también hay otra cosa, Dani. La salud de una persona es algo integral. No es mi salud física nada más. O sea, cuando yo voy a solicitar un tratamiento es tanto para cubrir mi salud física, pero mi salud mental. Claro. O sea, y mi salud psicofísica. O sea, yo tengo que estar bien. O sea, que una persona, por ejemplo, que queda con un trauma o que queda, tiene por supuesto derecho a tratarse. Claro. Perfecto. Bueno, Juli, pasamos a otra. ¿Por qué no se puede, siendo empleado del Estado? Uy, esta pregunta me parece que es importantísima porque nos han llegado muchísimas. ¿Por qué no se puede, siendo empleado del Estado, cambiar a OSEP por una obra social que uno elija? Y si hay alguna manera de hacerlo. La vez pasada que estuviste, Juliana, llegaron muchas preguntas, hicieron que las personas que ya se jubilaban de la obra social que ellos tenían, les decían que se tenían que cambiar de esa obra social y pasar a una del Estado. Claro, lo que hablamos, no, lo que hablamos esa vez fue que cuando la gente se jubila, la pasan automáticamente a PAMI. Y eso no debería ser así, porque es una opción de la persona que ha estado aportando años en su obra social, si quedarse en su obra social o si quiere derivarse al PAMI. Bien. Y en este caso, hay que diferenciar. OSEP es la obra social de la provincia. Sí, no, no te puedes cambiar de OSEP. O sea, la tenés, lo que sí podría hacer esa persona, que es bueno, es pagar una prepaga o pagar otra cobertura de salud y en ese caso podría tener una prepaga y OSEP, pero OSEP no se puede cambiar. La que sí se pueden cambiar son las obras sociales del sistema nacional, que son todas las obras sociales de los sindicatos nacionales. Es así, yo puedo cambiarme una vez por año. Si no me funciona mi obra social, puedo irme cambiando. Sí, tengo la opción de cambios. Bueno, ahora vamos a pasar a otra de las preguntas que hemos ido juntando de la que nos mandaron. Buen día, les hago una consulta. Mi hijo tiene la prepaga. Dice que el centro educativo terapéutico es incompatible con la escolaridad común a contraturno y se niega a autorizar la prestación. Ahora me piden todos los informes de las terapias que venía haciendo y me dicen que me enviarán una cartilla con los institutos donde sí puede ir de acuerdo al criterio de ellos. Uy, mira qué importante esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Es así? ¿Es incompatible en la escuela? Yo entiendo que seguramente ese chico tiene certificado de discapacidad. En el caso de los chicos que tienen certificado de discapacidad, por ejemplo, siempre se apunta a la integración en escuela común, pero eso no quita que necesiten ir a otros tipos de terapias o institutos donde les brindan diferentes tipos de terapias. ¿Quién es el autorizado a prescribir ese tipo de terapias? El médico tratante. Por supuesto que el médico tratante, si la obra social de esta mujer o la prepaga le ofrece un instituto que tenga las mismas características y que sea bueno, bueno, ella tendría que ir al instituto que le ofrecen. Pero en caso de que no le ofrezcan un instituto con todas las características que pide el médico tratante para tratar a ese chico, tienen que cubrir el que pide el médico. Y no es para nada incompatible con la... Es más, es ayudarlo a integrarse en la escolaridad común, por ahí ir a la tarde a un instituto donde tenga diferentes tipos de terapias. Es que sí, eso es re importante lo que estás diciendo. Juliana, y bueno, más allá de estas preguntas que contestamos, fueron muchísimas las que nos llegaron, que espero que les haya servido todo esto que estuvimos hablando. ¿Cuál es la consulta más común que te llega que puede ser como un disparador para ayudar a muchas personas que están del otro lado? Lo más frecuente, donde más bronca, donde más impotencia te da de cómo juegan con las personas. Por ahí lo que más se ve es la demora en la cobertura de los tratamientos. Tratamientos indispensables y que los demoran y que, por ejemplo, pasa lo siguiente. No sé, vos tenés una carpeta para realizarte una cirugía. Acompañás todos los estudios necesarios para operar a tu hijo. Cuando están por aprobarte la cirugía, te dicen, ay, ya se vencieron. Porque el informe de tal médico tiene una duración, una validez de un mes. Este de tres meses y este de cuatro meses. Entonces hay que empezar a hacer toda la carpeta de nuevo. No, eso la gente tiene que saber que tiene derecho a que le cubran el tratamiento de salud. ¿Qué necesita? El tiempo que necesita. En un tiempo razonable. O sea, la espera, las dilaciones, las excusas, el volver a presentar. Todo el trámite con los papeles que te piden, ¿no? Todo el desgastante. Todo el desgastante va en contra de los derechos de las personas. Y eso, yo creo que la principal herramienta que tiene una persona es conocer sus derechos. Por eso es tan importante difundirlo. Por eso es tan importante que hoy estés acá. Bueno, ya estuviste y vas a seguir estando. Porque la verdad que, bueno, necesitamos despertarlos ustedes y que conozcan, ¿no? ¿Cuáles son sus derechos? Porque lo que tiene que ver con obra social, con prepaga, lamentablemente, tener algún familiar que necesita algún tratamiento y que te lo demoren, te juro que estamos todos en la misma. Por eso, Juliana, te agradezco. Este consultorio, por más que es el último, ya termina el programa el año que viene, sí, vamos a seguir estando con Juliana contestando acá las preguntas de todos ustedes. Después le vamos a pasar el teléfono y el mail. Juliana se queda contestando también las que no llegamos a contestar acá. Pero bueno, un poquitito nada más. Espero que te haya servido esta ayudita que te brindamos acá. Gracias, Juliana. Gracias a vos. Bueno, seguimos ahora y nos vamos para atrás. Ya está lista nuestra compañera.